Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo programa de cultura ajedrez en los estudios de Cultura FM en Barcelona. Con la colaboración de Pera Reginaldo, Néstor Pellicer y yo misma, Diana López. Y por supuesto, nuestro magnífico especialista de audiovisuales, David Penedez. Nos podéis seguir en directo en Facebook Live a través de nuestros perfiles en Cultura FM y Cultura Ajedrez. Y bueno, hoy tenemos a Pera aquí en el estudio, pero está aparcando ahora mismo, así que voy a pasar a saludar a nuestro invitado de hoy, que me hace especial ilusión presentarlo. Una de las personas, probablemente una de las personas más destacadas del ajedrez español, maestro internacional, ingeniero químico y actual presidente de la Federación Española de Ajedrez. Estamos encantadísimos de tenerte hoy aquí, Javier. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Diana. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, ya preparando estamos la temporada de este año en la Federación, con bastante trabajo, estas primeras semanas y meses. Perfecto. Durante el programa ya iremos profundizando un poco en estos temas. Esta introducción no quedaría completa si no hiciera unos pequeños apuntes de tu trayectoria, no solo a nivel ajedrecístico, sino las aportaciones que has hecho al ajedrez en España y un poco en el mundo también, ¿no? Javier fue subcampeón de España en el año 1993, campeón de España juvenil, campeón de España de ajedrez activo, ganó el Open Internacional de Andorra en el año 1989, ha participado en cinco Olimpiadas, ¿es correcto? Sí, sí. ¿Ganaste medalla de oro individual en la Olimpiada de Salónica en Grecia? Sí, fue bronce realmente, empatamos en el oro, pero bueno, las dividieron así por un coeficiente de desempate y obviamente fue bronce. Y bueno, como he dicho al principio, es el actual presidente de la Federación Española de Ajedrez, puesto que ostentas desde el año 1997. Sí, desde noviembre, prácticamente sea desde, digamos que temporadas del 98, porque en noviembre se había terminado la temporada de ese año, pero sí. Han pasado muchos años, ¿no, Javier? Sí, tanto y tanto. No sé si nos quieres explicar un poco así a nivel, a rasgo general, ¿no? ¿Cómo ha sido toda esta experiencia de estos años? Bueno, es que ha habido, son muchas etapas, pero al ser tantos años, pues hubo una etapa inicial, donde está un poco de construir, no había una gran estructura federativa entonces, y los primeros años fueron pues para construirla, para hacer lo que hay ahora, comités de árbitros, comités de entrenadores, reglamentarlo todo, y, bueno, y la estructura de competiciones, que ahora, bueno, tenemos muchas, pero entonces serían muy pocas. Todos estos campeonatos de edades, todos estos campeonatos de veteranos, todo esto entonces no existía, ¿no? Entonces, poco a poco, se fueron primero autorizando que se hicieran y luego consolidándolas. Ya te digo, eso fueron unos cuantos años la primera etapa. Luego, pues ha venido la etapa de consolidación, y, bueno, y en esta etapa de consolidación, además de consolidar las competiciones, pues se ha consolidado también lo que es la tecnificación, que es el dar oportunidades a los jóvenes que les merecen por su talento y por sus resultados deportivos. Y ahora mismo es una de las piezas claves de la federación lo que es la tecnificación. Tenemos más de 100 jugadores que se benefician de este programa. Excelente. O sea, durante todos estos años, me imagino que han habido muchos cambios, ¿no?, en la federación. Sí, ha habido muchos, claro, y se ha ido rejuveneciendo, ¿no? Aparte, yo me voy haciendo mayor, pero la Junta se va rejuveneciendo. Ahora tenemos mucha gente joven, relativamente joven, en la Junta Directiva de la federación. Digamos que cuando empezamos hasta ahora, pues quedamos algunos, pero pocos. O sea, la mayoría son gente mucho más joven. Claro, así como ha ido cambiando la vida, pues también van cambiando. Bueno, es normal, ¿no? Es normal que la gente que merece la pena y que trabaja, pues intentemos captarle para la federación para que trabaje con la federación. ¿Y cuál es tu visión ahora mismo, no?, con esta situación que estamos viviendo, ¿no?, que es inevitable hablar de esto, ¿no?, porque ha cambiado la vida de todos. Sí. A nivel del ajedrez español. Bueno, obviamente hablas de la vida que vivimos con el COVID y que tenemos que convivir con esta pandemia y que ha afectado a todas las áreas, ¿no?, de la convivencia y de nuestra vida, vamos. Bueno, pues, bueno, ya es una crisis inesperada. Entonces, cuando las crisis son inesperadas, pues te pilla con unos presupuestos hechos para cuando no había crisis. O sea, le autorizamos un presupuesto para el año 2020 totalmente ajeno, o sea, que esto podía pasar, ¿no? Y luego nos encontramos, pues, con muchos problemas. Problemas para hacer las competiciones, problemas de ingresos, porque, bueno, algunas cosas no se pudieron hacer. Por ejemplo, una de las áreas que teníamos contratada con patrocinadores eran los torneos que se hacían con las tiendas de la estación en las estaciones de Arrenfe. Y, lógicamente, esto es al aire libre, o sea, no puede ser de otra manera, o sea, no tiene sentido ir a otro sitio a jugar. Eso, por ejemplo, no se hizo, se suspendió, y así, pues, muchas pruebas, ¿no? Entonces, dentro de lo malo tuvimos suerte, una suerte que no tuvieron las federaciones autonómicas. ¿Por qué? Porque las federaciones autonómicas, sus pruebas las hacen en la época del año 2020, y todavía desde 2021, el primer trimestre, más o menos, o incluso algún mes más, que es cuando el azote fue mayor, cuando se confinó a la población y cuando se suspendió absolutamente toda la actividad del año pasado. Nosotros, como digo, tenemos la suerte de que nuestra actividad competitiva, pues, es en verano. Y, entonces, pues, tuvimos la suerte de que se salió del confinamiento de cuatro meses en junio y pudimos hacer la mayoría de las pruebas. Todo ello siempre con grandes dudas, con miedos, con protocolos muy severos. Y, bueno, y, por supuesto, eliminando las pruebas que nos parecían de mayor riesgo. Entonces, por ejemplo, los cambios de los rápidos nos pareció que tienen un gran riesgo. Aquello de que se juegan varias partidas seguidas, hay que desinfectar las piezas, etcétera. Entonces, hicimos un programa de mínimos, y el programa de mínimos fueron prácticamente las pruebas individuales a secas, sin hacer ninguna prueba rápida. Y tampoco hicimos ni las pruebas que estaban previstas de aficionados, de veteranos, etcétera, que han quedado postergadas. Bueno, eso fue el año pasado. Por supuesto, este año, pues, vemos la situación bastante mejor. No solo porque ya existe una vacuna y, bueno, habrá que ver cuánto tiempo tarda en hacerse efecto y poder tener una relativa normalidad en lo que es las condiciones de juego, sino también, pues, porque por la experiencia de terceros, por las nuestras o de terceros, nos dimos cuenta de que había cosas que no hicimos el año pasado por precaución, pero que este año se podrían encarar. Por ejemplo, los campeonatos rápidos se han hecho muchos en varias partes de España, y, bueno, todos hemos aprendido de la experiencia de los demás, y este año, por ejemplo, tenemos previsto hacer también los rápidos. En realidad, la idea que tenemos este año en un calendario provisional que ya hemos avanzado, que empezaría, no sé si en finales de junio, como es normal, haríamos todas las pruebas habituales, excepto, como digo, el campeonato de aficionados, que todavía no se ha llegado a hacer, porque se iba a hacer el año pasado por primera vez, y el de veteranos, de momento, por precaución, no lo hemos puesto en el calendario, porque al ser esta franja de edad, además, riesgo, pues, preferimos esperar y no crear expectativas falsas, no vaya a ser que esto no se pudiera celebrar todavía por la situación de la pandemia. Pero la idea que tenemos este año prácticamente es hacer todas las competiciones, como todas las de equipos, todas las rápidas, todas las individuales, de niños, por supuesto. Y, bueno, todo esto hablando de lo que son las competiciones, porque otras áreas no se vieron tan afectadas, porque el tema de la tecnificación ya se hacía por Internet. O sea que hemos seguido haciéndolo por Internet, la formación mayoritariamente también. Así que, como digo, pues dentro de lo malo, pues el ajedendo fue uno de los deportes más perjudicados por la situación de la pandemia. Eso sí, económicamente nos vimos maltratados el año pasado, ¿no?, porque una serie de ingresos que estaban previstos en los presupuestos, pues no se hicieron. Participó menos gente, como es lógico, por primero porque hubo menos competiciones, y segundo, pues porque como yo lo respeto mucho, pues la gente tenía temor a participar en algunos casos, ¿no? Y, bueno, pues luego con los patrocinadores, pues algunos se cayeron temporalmente. Yo no creo que esto vaya a ser para siempre, en mucho menos, al no hacerse las actividades que estaban programadas. Y, bueno, luego lo que sí hubo es un fuerte gasto en medidas anti-COVID. Más o menos lo que fueron las medidas anti-COVID, que son bastantes, más de las que parecen, porque para estar tranquilos, pues compramos máquinas desinfectantes de ozono, por ejemplo. Este fue un gasto importante, que no recuerdo ahora el montante, 10, 12.000 euros, que en el supuesto de que este año siguiera ya lo tenemos hecho, o sea que esa ventaja tenemos en 2021, pero el año pasado las compramos, nos fue muy bien para tranquilizarnos a nosotros y a los participantes. Entonces, hubo que tener un médico en cada prueba, que lo que era o no, pues fueron varios meses de médicos contratados, gastos de hotel de médico, mascarillas, geles, etc. Al final el desembolso está en torno a los 40.000 euros, que era un gasto no previsto. Pero, bueno, es nuestra obligación hacer las pruebas y es nuestra obligación poner todos los recursos que podamos. Y si hubo alguna pequeña pérdida el año pasado por este motivo, pues ya la recuperaremos en este ejercicio. Además de este impacto económico, que por supuesto en el área de ajedrez está ocurriendo, pero bueno, en todas las áreas ahora mismo, ¿no? Esto que comentas de que el ajedrez, en cierta forma, no es de los más afectados, ¿no? Porque tenemos esta posibilidad, ¿no?, del juego online, ¿no? Sí, pero bueno, no me refería exactamente a eso. Ah, no me refería. Sí, no, el ajedrez del juego online existe, pero es algo que los ajedrez sabemos que al día de hoy, es muy divertido jugar online, pero tiene una serie de problemas, ¿no? Para empezar, claro, ahora hay cámaras y tal, pero no podía hacerse una competición masiva, todos con cámaras y tal, bueno, también habría que tener vigilantes de las cámaras, de los programas, es un tema conflejo. Me refería, el tema online nos ha beneficiado, o nos ha beneficiado desde hace años, desde antes de la pandemia. Porque ya digo que ya lo utilizábamos para la formación, porque para eso es ideal, es fácil dar clases por Zoom, clases a los jóvenes jugadores, etc., ¿no? De formación, eso no es un problema. Pero, no, no, el tema del ajedrez online, no creo que sea una solución para esto. Lo que es cierto es que las plataformas que hacen ajedrez online se han visto muy beneficiadas, porque, bueno, con el confinamiento, pues mucha gente tenía mucho tiempo que lo usaba así, jugando ajedrez, muchos de ellos, y me alegra mucho que sea así. Bueno, entonces, iba más porque los ajedrecistas, o sea, es un deporte que no necesita, por ejemplo, ir a un estadio o a un gimnasio, ¿no? Que puede mantenerse el entrenamiento a nivel ajedrecístico, o...? Sí, sí, para el entrenamiento de los jugadores fuertes está claro que no ha significado un handicap, pero, claro, no jugar cara a cara, que es lo que ha pasado a la mayoría. Muchos torneos han jugado a algunos elementos de España, pero, vamos, lo que es la actividad de un jugador, si hablamos ya profesional, igual se ha reducido un 80% el juego presencial o más el año pasado, ¿no? Y esto se nota, se nota porque hay diferencia entre el ajedrez online y el ajedrez presencial, hay diferencia, y, bueno, aunque tú te puedas entrenar teóricamente por internet, pero luego está el jugar y, bueno, ahí sí que entiendo que sí ha sido un handicap para ellos. Un poco el tema como de los libros, ¿no? Que es un placer coger un libro, pues es un placer tocar las piezas de ajedrez. Bueno, sí, es lo mismo, ¿no? Lo que pasa con los libros normales en papel que los libros digitales, ¿no? Sí. A mí, personalmente, me siguen gustando mucho más los libros normales, no sé, quizás es que ya soy de otra generación, pero, vamos, me resulta mucho más cómodo leer un libro. Supongo que, bueno, al final tenemos que adaptarnos, ¿no? Esto que dices, pues, todas estas medidas para el COVID, ¿no? Hacer los torneos, pues, teniendo en cuenta la situación actual que tenemos, ¿no? Y, bueno. Bueno, yo, como te he dicho antes, soy medianamente optimista. Antes era muy optimista, ya no lo soy tanto porque cada día salen noticias malas algunas, ¿no? De que si hay otras cepas y tal, pero, bueno, la vacuna es una realidad. Tardará más o menos en vacunarse a la gente, pero, bueno, pero llegará el momento. Y yo creo que este año, si lo comparamos con el pasado, va a ser mucho mejor para lo que es la celebración de torneos presenciales de ajedrez. Totalmente. Bueno, a ver, ahora mientras que viene Pera, porque también queríamos comentar algo entre los tres, pero parece que, mira, aquí lo tengo entrando. Pero, bueno, mientras tanto, iba a proponerte que vamos a ver un vídeo que Néstor Pellicer nos ha preparado para hoy, muy relacionado con la actualidad. Y, bueno, luego lo comentamos. Perfecto. ¿Por qué la gente no ve ajedrez? Porque el ajedrez se enseña mal. Esto podría ser el típico vídeo que te sale en YouTube de publicidad, pero no. Hoy vengo a hablaros sobre dos noticias que han habido, dos noticias relacionadas, donde el ajedrez se ha vendido bien y ha tenido muy buena aceptación. La primera de ellas, y tenemos que presentar a El Rubius, o también conocido como Rubén Doblas, que es un hombre de verdad. El Rubius tiene un canal en YouTube, tiene 40 millones de seguidores. Es el youtuber con más seguidores de España. 40 millones es casi la población entera de España, creo que son 47. Entonces, si él hace algo, lo ve mucha gente. Si él juega ajedrez, mucha gente ve ajedrez. A ver, el otro día jugó una partida contra Jikaru Nakamura en su canal de Twitch, que es una plataforma donde se pone alguien a comentar mientras juega o veo vídeos o lo que sea, y la gente interacciona con él. En este caso, se puso a jugar una partida con Jikaru Nakamura, que la tenemos por aquí. Aquí. La podemos poner aquí de fondo. Y en esta partida tenía como dos ayudantes. Una era Ana Rudolf, que creo que no necesita presentación. Pero Ana Rudolf es una de las personas más conocidas a nivel de redes sociales del mundo del ajedrez. También trabaja con Chess.com, con Chess24. Y ha hecho retransmisiones de torneos, sin ir más lejos, la del Sangue de Sichem del año pasado. Ella estuvo ahí de comentarista. Y el otro, que está arriba de Jikaru, es Reidama. Es un hombre que hace vídeos en YouTube, que tiene bastante popularidad. Y vaya, que tenía como dos ayudantes, entonces él podía pedir ayuda una vez, una vez durante toda la partida, una vez a Ana y una vez a Reidama. La partida en sí no tiene mucho más interés. El interés lo tiene que alguien muy popular juega ajedrez. Y además es divertido, porque como sabes, empatizas con él. Y la verdad es que puede atraer a mucha gente. Además, el clickbait, digamos, la manera de venderlo diciendo que Nakamura, que es un gran maestro y tal, pues también te da ver a alguien muy malo y a alguien muy bueno. Pues tiene esa gracia. La pregunta es, ¿por qué el Rubius jugó una partida contra Nakamura? Vale, pues entonces tenemos que irnos al evento que empieza este domingo en Chess.com, que es el PogChamps, la edición número 3. Que lo tenemos por aquí. PogChamps es un torneo de ajedrez online donde juegan celebridades que no son del mundo del ajedrez. Entonces, normalmente es gente con muchos seguidores en internet. Y esto es muy interesante porque hay mucha gente que estará viendo ajedrez. Estará viendo a gente que no sabe mucho, pero eso también les atrae más. Y como es gente conocida, pues puede llamar mucho la atención. Entre ellos, no todos son creadores de contenido, youtubers, streamers, como lo queráis llamar. Sino que también está, por ejemplo, Rainn Wilson, que es actor de The Office, me parece. Y Logic, que es un rapero. Lo dicho, este torneo empieza este domingo 14 a las 8 de la tarde. Así que, bueno, será uno de los eventos más populares de la historia del ajedrez a nivel online. Seguramente el que más, porque hay personas con muchos seguidores. Y lo comentarán Ana Rudolph, Nakamura y me parece que dos titulados más. Bueno, es una muy buena iniciativa para el ajedrez. Y la segunda cosa que os quería traer, seguro que os suena mucho, pero David Antón estuvo este martes en La Resistencia. La Resistencia es un programa de entrevistas dirigido por David Broncano. Donde, bueno, se tratan temas, se trae gente que tampoco es súper conocida, pero que normalmente son invitados interesantes. Y él, pues, lo hace bastante dinámico y se hace divertido. Bueno, podríamos ver la entrevista a Cachos. Básicamente, hubo, se habló poco de ajedrez, pero sí que hubo cosas interesantes. Y una de ellas fue que intentaron jugar una partida normal. Bueno, os la pongo de fondo para que la veáis. Se intentó jugar una partida normal. No sé los movimientos, ¿eh? Pero la partida normal, la verdad es que no tuvo mucho interés, porque David Antón, pues, no chacó buena. Estamos preguntando para la apertura que te sabe. En cuestión de un par de minutos, ¿no? Léme, léme el cerebro, lémelo. Eh, esto no, uy, esto nos enseña que el ajedrez, como lo conocemos, igual no atrae mucho a la gente. Pero hubo una cosa que fue muy divertida y es que al presentador se le ocurrió una partida donde todas sus piezas eran damas. Y David Antón juega con la normal. Y eso, la verdad es que sí que tuvo, fue bastante divertido. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí van a empezar a jugar. Donde... Es que me estoy poniendo cachondo de que todos reinas. Claro, todos reinas. David juega todos reinas, David Broncano y David Antón, pues, hacía lo que podía. Pero fue, la verdad es que fue súper divertido. Dale, dale, dale. Y es una manera muy atractiva de enseñar el ajedrez, no con partidas, no como se juega normalmente. Pero es, la verdad es que te ríes y engancha bastante. No sé, si queréis vemos unos pequeños segundos de la partida. Sí, te veo, lo estás disfrutando, ¿eh? Uf, está guapísimo. Estuvo a punto de ganar, David Antón. Pero es que le tengo que dar yo a... Tú le dirías... Si vemos el final, el final de traumático. Está clavado, de verdad. Aquí, un poquito más. A ver. Un segundo. Vale. Lo que pasó es que... No, hombre, claro que no. Pues, en algún momento he visto con posibilidades, ¿eh? Perdón. Aquí. Sí, sí, sí. Justamente. Vale, dime una casilla. David, el presentador ahogó... No, aquí tienes dos damas. Ahogó a David Antón con todo damas. Porque en cada casilla había como tres damas. Tienes tres damas en casi cada casilla. Estos son peones. Intentó cambiarlas normal, pero bueno, ya vemos que... ¿Tablas? ¿Tablas? Sí, lo que hay. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué impresionante! David Antón hizo tablas contra el presentador. Con el presentador todo damas. Y él, pues, las piezas que tenía. Y hubo otra parte divertida también que está ya para comentarla. Al principio, pues, claro, lo típico. Entra David Antón. Le ven, pues, con las gafas y el plazo un poco largo. Y empiezan a buscarle parecidos. Y encontraron uno muy divertido. Que era como la mezcla de dos personajes de aquí de España. Uno es Errejón y el otro es Simón. Bastante logrado. Y nada, solo os quería traer estas dos cosas. Enseñaros que seguramente el ajedrez, pues, de dos personas de élite jugando no atrae mucho. Pero esto es muy divertido. Sobre todo ver a alguien que no sabe nada. Jugar con todo damas contra el campeón de España. O, por el otro lado, ver a alguien que no sabe mucho jugando contra Nakamura. Pero, bueno, era como un juego, ¿no? Que también podía pedir ayuda y tal. Y, bueno, y el torneo de este domingo, pues, seguramente tendrá bastante expectación. Y ya está. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Cualquier cosa me lo dejáis en los comentarios, por las redes. Y ya está. Hasta la próxima. Bueno, nada, Néstor Pellicer, muchas gracias por este vídeo tan divertido. Y, bueno, ya tenemos a Pera por aquí. Pera, ha sido complicado aparcar, ¿no? Ha sido complicado aparcar. Ha sido bastante complicado, pero ya estoy aquí. Y la verdad es que, bueno, saludar a todos, saludar a Javier, que no le he podido preguntar nada por días. Ahora, ahora, ahora tendrás oportunidad. Sí. Nada, pero, bueno, ahora que hemos visto el vídeo de Néstor, me parece una parte muy importante, ¿no? O interesante, que dice esto de que tal vez el ajedrez, como lo conocemos, no es atractivo para las personas. Aquí me hace pensar un poco en la forma de retransmitir, por ejemplo, de Pepe Cuenca, ¿no? Que nos ha dado como ese toque diferente y, bueno, estas actividades que ha comentado este mismo programa, ¿no? De David Antón en la resistencia. No sé, quería un poco la opinión vuestra sobre este punto. Yo, fijaros, simplemente, pues, no sé si fue ayer o antes de ayer, que se hizo el torneo que se está jugando, estaban jugando Kalsen y tal. A ver, lo que les gusta a la gente son las partidas activas y rápidas y tal. Es decir, el placer enseguida. Y yo, sinceramente, claro que te gusta ver las partidas, pero te gusta ver, yo qué sé, cuando Michael Rahal te pasa aquellos 15 minutos de la ronda aquella y tal. Pero, sinceramente, creo que ni los que nos gusta el ajedrez a veces tenemos la paciencia de aguantar una partida de 4 o 5 horas. No sé qué os parece. Sí, no, tienes razón, en vez de cara al público en general, la partida normal es muy larga. Pero, bueno, a mí, yo disfruto mucho viendo los comentarios de Pepe Cuenca y de otros comentaristas que hay muy entretenidos y que saben mucho y tal. Y la verdad que acostumbro ver las partidas comentadas muchas veces en estos torneos. Podría verlas directamente, ¿no?, en el tablero, pero me gusta, me gusta ver cómo comentan realmente. A ver, estamos en unos momentos en que aprovechar el tirón ahora de la serista, por ejemplo, de Gambito de Dama y eso, pues realmente estamos cogiendo a mucha gente que no son propiamente del mundo del ajedrez. Y estos no los vas a tener con una partida de 4 horas, los vas a tener con actividades como lo que ha enseñado ahora Néstor o con partidas más activas y más así. Es decir, la gente busca más un placer de un partido de fútbol, no de una partida de 5 horas, obviamente. Y yo creo que, sobre todo, esta parte de que, yo creo que muchas personas que no saben jugar ajedrez se han reído con esta entrevista, ¿no? O sea, es eso, ¿no?, el crear esa conexión que pueda llegar a todo el mundo, ¿no? O sea, al final, muy, muy, de verdad, muy buena idea, ¿no?, esta que ha tenido el presentador. Sí, sí, sí. Muy curiosa. Muy divertido, la verdad, sí. Yo creo que el presentador sabía algo de ajedrez, más de lo que parecía. A ver, el otro día también hubo la partida que comentaba él contra Nakamura, que era una partida, no sé si era 10 contra 1 o algo así de tiempo. Y, obviamente, pues también Aquil no tenía ni idea, ¿eh? El rubio este no tenía ni idea. Y la verdad es que, bueno, es una manera de llevar al ajedrez a la gente y que después se vayan animando. Os tengo que decir que hemos recibido llamadas de gente que, gracias a las cosas que han habido, pues nos preguntaban para venir al club y tal. Eso quiere decir que algo hace estas cosas, algo hace estas cosas. Totalmente. Bueno, espera, te doy la palabra, porque has llegado ahora, seguramente tenías cosas que querías. Bueno, supongo que le habrás preguntado tú a Javier. Me imagino que habréis hablado de la situación actual y de cómo está el panorama. Sí. Sí. Y habéis hablado de las actividades FEDA que se harán este año. Sí, básicamente de las competiciones y hemos hablado, sí. Sí. Que ya repito que haremos prácticamente todas. Son gente valiente esta gente de esto, ¿eh? Bueno, ahora es que ya hemos aprendido con la experiencia también. El año pasado andaba un poco más de miedo, pero ahora viendo, la verdad que el año pasado en el tema del COVID hubo algún caso, pero fue aislado y se controló totalmente. Pienso que también lo han visto los aficionados. Bueno, Javier, hay una cosa que si no te la pregunto me van a reñir. Es tu último mandato. ¿Ha puesto cara? ¿Ha puesto cara de que no, eh? Es que, vamos a ver, acaba de empezar cuatro años. Yo lo hice, no, pero me voy a referir, a ver, yo he vivido en el mundo del ajedrez muchísimos de los años que lleva Javier. Y, en general, en general, he quedado extraordinariamente contento. A nosotros como club, bueno, antes comiendo te lo comentaba, que nos ayudó muchísimo cuando empezamos. Y, obviamente, no te diré, oh, no, es que todo ha sido perfecto. No, hombre, tendré mis críticas y mis cosas, pero en general creo que ha sido una buena presidencia, ¿no? Claro, se presenta muy, no se ha presentado más que el hombre este, el, ¿cómo se llama? El de la olla. Bueno, no llego a ver una candidatura. Por eso digo, es que no se ha presentado nadie. Si no se ha presentado nadie, yo creo que es porque las cosas se han hecho razonablemente bien, creo yo. Pues yo también lo creo. Bueno, además, precisamente, justo cuando acabó la anterior legislatura, pues teníamos nuestro récord, por ejemplo, de patrocinios en una cantidad económica muy importante, ¿no? Y, bueno, no solo de patrocinios, de actividad en general. Los patrocinios van relacionados con la propia actividad que financian dichos patrocinios, ¿no? Estamos en el récord histórico, ¿no? Ahora ha disminuido algo, lógicamente, porque el año pasado fue excepcional, ¿no? En cualquier caso, en cualquier caso, el tipo de patrocinio que tenéis, a mí nunca me ha gustado. Es decir, no, me explicaré, me explicaré. Hostia, a mí me gustaría tener patrocinios finalistas, pero marcas comerciales, no sé si me entiendes. Es decir, estamos teniendo, y que es muy difícil conseguirlo también, pues mucho patrocinio de, qué sé yo, de la diputación de no sé dónde, de ciudades, de no sé. Pero, a mí me gustaría, hubo una temporada que conseguís el patrocinio de Renfe, que era muy interesante. Bueno, ahora teníamos el Yadif. Y el Puleba, hemos tenido. El Puleba, es lo que te iba a decir, el Puleba, que además, me parece, repartió muchos tableros en su momento, ¿no? Sí, también. Es decir, ese tipo de patrocinio me gusta más que no el de, con todos los respetos, si no me interpretéis mal y que no me interpretéis más Linares ni nadie. Oye, me veo referir que ese tipo de patrocinio finalista parece que sea más, no sé, más patrocinio, ¿no? Al final todo es dinero para actividades. Evidentemente, eso no lo digo. Y gracias al patrocinio, sea cual sea, pues se hacen más actividades, que es lo que ocurre ahora. Por supuesto que se trabaja con firmas, se intenta conseguir patrocinios de firmas comerciales. Ahora tenemos que conseguir el tirón de Gambito de Dama y eso para conseguir patrocinios. Y ahí me parece que tenéis una buena faena. Sí, bueno, ahora hay un interés creciente por el ajedrez, está claro. Bueno, a ver si lo aprovechamos. ¿Quién tenemos? Tenemos ya... Bueno, sí, tenemos un estreno hoy. Hombre. La colaboración del gran maestro Alfonso Romero, que nos acompaña hoy. Hola, Alfonso. ¿Me oís? Hombre, perfectamente. Y te vemos. Más guapo que un sol. Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás, Alfonso? ¿Qué te cuentas? Pues nada, muy bien. Bien, aquí de viernes, descansando, pero tenía que venir al programa y lo acepto gustosamente. Nos hace muchísima ilusión, Alfonso. La semana pasada no pudiste porque estabas justamente en un super evento. Cuéntanos un poco. Pues sí, estaba en Salamanca. Un torneo magistral que se organiza ya fue por tercera vez. Y bueno, creo que ha sido todo un éxito. De verdad que ha sido todas las medidas anti-COVID que se han plasmado y se hizo test antígenos a toda la caravana, por decirlo así, del ajedrez que estaba ahí. Periodistas, periodistas, se me va la imagen de vez en cuando, periodistas, jugadores, evidentemente, acompañantes y bueno, todos los miembros de la organización. Luego se jugaba, el hotel estaba en, era un palacio, nada menos. Sí, lo vi que era un evento, estaba en un sitio precioso, ¿eh? Era un edificio histórico y encima pues se jugaba ahí también. O sea que para los jugadores y jugadoras, fantástico, ¿no? Quiero decir que no hubo ningún peligro, no hubo nada, toque de queda a las ocho. Nos obligaba a tomar estas medidas que obviamente multiplicaban por mucho los gastos originales porque tienes que, bueno, tomar... Alfonso, toque de queda a las ocho y, hostia, esto sigue fastidiado, ¿eh? Se acababa, se acababa a las ocho. Ah, ah, ah. La última partida se acababa a las ocho, bueno, ocho menos diez, ocho menos cuatro y los periodistas que eran de Salamanca tenían que salir escopetados porque si no... Pero bueno, tenían justificantes, evidentemente, de que estaban trabajando ahí. Oye, una pregunta. Vi que quedaron al final los chicos, los cuatro primeros, las chicas las cuatro siguientes. No hubieron así pues grandes sorpresas, veo. Bueno, es que los cuatro chicos que trajimos eran muy bestias. Ya, ya, ya lo vi. Malo, Shirov, Antón, y tu organizada, imaginación, venezolano, como Diana sabe, un supercampeón, ¿no? Sí, sí, sí. El campeón de la edición anterior, ¿qué puedo decir? Es que tenemos cuatro chicos que son magníficos y, sin embargo, pues Judith Polgar no es tan activo. La campeona china fue muy difícil traerla. En estas condiciones, evidentemente, en la campeona mundial, digo, Hu Jifan vino el año pasado. Pia Kramling no pudo venir al final, estaba contratada. La campeona, fue muy, fue muy, es muy complicado traer a las mejores jugadoras del mundo, ¿no? Me imagino. Pero Elizabeth Paez, te aseguro, que dio mucha emoción al torneo. De hecho, a punto estuvo ganar a Shirov en la última partida. Jugó maravillosamente bien y, simplemente, un pequeño matiz a la hora de conseguir ventaja decisiva no lo impidió, digamos. Bueno. Pero Paez jugó muy, muy bien y estuvo muy cerquita de conseguir estar el cuarto o quinto jugador. Sí, quedó quinta, ¿no? Me parece. Y estuvo muy cerca de superar a Topalov, incluso. ¿Cuál era tu misión en el torneo? ¿Cuál era, Alfonso? Bueno, yo estoy en la parte organizativa con, a la cabeza está Amador González de la Nava, evidentemente. Y yo estoy, pues, un poco codo con él, con los jugadores, intentando aconsejarle cosas, etcétera, etcétera. Y luego era el comentarista del torneo, también para online, ¿no? Vaya, vaya. Entonces has tenido aquí un faenón, vaya. Bueno, yo creo que Amador González de la Nava ha multiplicado por cinco el trabajo que tenía otras veces, ¿no? Y todos hemos tenido mucho trabajo. Porque, tú te imaginas, dos semanas antes del torneo, la tercera ola está en su cresta, ¿no? Entonces, hay cierta incertidumbre, se va a cero, ¿no? De Alemania llegan noticias de que no van a dejar salir en vuelos a PAETS, por ejemplo. A PETS, que se pronuncia así. En fin, Almiraskinchenko tampoco es... Es muy complicado, ¿no? Me imagino, me imagino. Salió con esa incertidumbre, ¿no? Pero salió todo muy bien, mucha seguridad, por parte de la Universidad de Salamanca se dio mucha seguridad. Tuvimos la suerte, entre comillas, de que todos los test de antígenos a los 40 integrantes de la caravana, ninguno dio positivo. Que eso da mucha confianza. Si hubiera pasado algo, ya se trastoca todo, ¿no? Como tú te imaginas. Entonces, bueno. Y luego la difusión que tuvo el torneo en Telecinco, en COPE. Sí, 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 lo vimos en muchos sitios. En el país. Quizás fue porque, por el confinamiento también, España Directo, el programa de televisión española, entra a las 8 de la noche, pero se interesó por nosotros. Y estuvimos a punto de retrasar la segunda jornada, pero no lo hicimos por mantener los horarios. Pero si no, lo hubiéramos sacado en España Directo también. Oye, Alfonso, como verás, tenemos aquí a Javier Ochoa. No sé si os podéis comentar alguna cosa el uno con el otro. Bueno, saludarle, por supuesto, Alfonso. Sí, por supuesto, sí. La última vez te vi en un restaurante en Gracia, ¿te acuerdas? Sí, qué casualidad, ¿no? Qué casualidad, qué casualidad. Claro, tú estabas con el presidente de la Federación de Jordania, curiosamente. Correcto, por eso estábamos en un restaurante árabe, precisamente. Claro que sí, claro que sí. Bueno, yo simplemente te quiero decir, Javier, que al principio llevas veintipico años al frente de la FEDA, que es un número bastante poderoso. Creo que al CSD no le gusta mucho que los dirigentes deportivos estén tanto tiempo en la Federación, pero supongo que tú tienes tus motivos, tú tienes tus motivos para estar ahí, piensas que lo haces bien. Creo que al principio lo hiciste bien, pero también creo que necesitamos ilusión. Necesitamos que haya un presidente, y hablo de gente joven, que tenga 35, 40 años... Que se presenten, Alfonso, el problema es que no se presenta a nadie. Bueno, el problema es que el control de la Federación Española es tremendo, por eso no se presenta a nadie, también. Entonces, esa es mi opinión, ¿eh? Esa es mi opinión. Es complicado, es complicado. Yo creo que Javier debe dejarlo, sinceramente. No sé qué piensas tú. Llevas veintipico años. A ver, yo lo que pienso es que, o raramente, te lo digo de verdad, es decir, a ver, si lo hiciera rematadamente mal, si no lo hiciera bien, pues obviamente lo habrían echado. Con que pienso que, a ver, desde lo que encontró Javier a lo que hay ahora, la verdad es que si comparamos lo que encontró con lo que hay ahora, es una maravilla. Obviamente que hay gente joven que se presente. Claro, a mí me hace gracia cuando se quiere presentar gente nueva y se presentaba Cuevas, coño. A ver, Cuevas estaba antes que Javier. Es decir, que, a ver, no sé si me entendéis, que venga gente joven de verdad. Que venga gente joven de verdad. Lo de Cuevas no fue serio, yo creo, ¿no? Bueno, fue. Sí, Cuevas no es precisamente joven, ¿no? Evidentemente, por eso lo digo. Es que de un impulso al ajedrez, Javier Ochoa hizo, de verdad que hizo unos cuatro o seis primeros años que estaban muy bien. De verdad que lo tengo que decir. Y estructuró un poquito comisiones, etcétera, etcétera. Ordenó muy bien la federación. Pero yo creo, Javier, que la ilusión es fundamental también. Cuando tienes un mandato de cierto tiempo, al cabo de doce años, ¿no? Bueno, pero yo espero... Oye, Alfonso, ¿pero tú no venías a hablar de tu libro? Bueno, este debe ser su libro, pero bueno. Bueno, luego, luego. Lo que sí me agrada, perdón, Alfonso, lo que sí me agrada del comentario de Alfonso es que la única pega que le ve a mi gestión es que llevo muchos años. Porque me dijera que hay descontento, que se está haciendo algo mal. Pero realmente la federación no soy yo, es un equipo de trabajo que yo represento. Y ese equipo de trabajo yo creo que lo hace muy bien. Y yo represento a un equipo de trabajo que lo hace muy bien. Entonces, es lo que dice, espera, si hay alguien que quiere ofrecer una alternativa, pues que lo haga. Pero no, aquí no hay ni al CSD, le importa nada lo que esté la gente en las federaciones. Lo que le importa es que el trabajo que se hace esté acorde con lo que ellos entienden que debe ser el deporte. Y me consta que el Consejo de Deportes está satisfecho con la actuación de la Federación Española. En todos los aspectos, especialmente económicamente. Y es evidente, Javier, que habrán cosas que a mí me gustarán más o me gustarán menos. Pero yo hablo siempre de una cosa global. Y globalmente, pues bueno, hoy estamos donde estamos. Y no estamos tan mal. No estamos tan mal. ¿Podríamos estar mejor? Pues a lo mejor sí. Pero es que el gran problema es que no existe ningún tipo de oposición. Y si no hay oposición, no puede haber nadie que se presente. No sé si me entendéis. Yo lo veo así. Es decir, a lo mejor podría haber algún tipo de oposición. Y a lo mejor se presentará o no se presentará. Pero ayudará a que se cambien cosas concretas. Pero es que no es el caso. No sé. A ver, yo no criticaría en eso al que está. Criticaría a los que no se presentan. Más que otra cosa, sinceramente. Aparte que, digo, en general, pues no vaya. Ha sido una buena gestión durante estos años. Con la cosa, seguro. Seguro. Yo, mira, os pido un poco de disculpas. Porque, bueno, este debate, claramente, podríamos estar aquí mucho tiempo. Pero tenemos muchas sorpresas preparadas para hoy. Alfonso, muchas gracias por tu participación hoy. Oye, ¿tienes algún libro para presentarnos? No, no. Hoy no hace falta presentar ningún libro. Hoy está ha sido el libro. Y ya lo presentaremos la semana que viene. Solo quería decir una cosa más y ya acabo. Que es que me parece que en la estructura de los... En cuanto a los medios de comunicación, no se hace un trabajo muy serio. Es el único, uno de los pocos peros que le pongo a la federación. Y luego que Salobreña y Linares siempre son las sedes de los campeonatos de España. Solo eso. Nada más. Lo dejo ahí. Gracias, Alfonso. Lo siento, pero nos quedamos sin tiempo. Sé que el tiempo es fundamental en la sedes y en la vida. Así que no hay miedo. Gracias, Alfonso. Un abrazo, Alfonso. Un abrazo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Y a Javier, un saludo. De euro, de euro. Sí, igualmente. Muy buenas a todos y bienvenidos a lo que es esta sección dentro de Cultura Ajedrez, que es del otro lado del Atlántico. Me voy a presentar, soy el maestro internacional Benjamín Mela. Y como les decía la semana pasada, cada semanita vamos a tener un resumen y un poquito de lo que está sucediendo en Latinoamérica. Estamos del otro lado del Atlántico, así que también, bueno, felicitar a Diana y a Pera en ese primer programa, en ese lanzamiento espectacular. Los estuve viendo y estuvo el gran Pepo Viñas, que también le hace al ajedrez catalán y español. Voy a hacer un resumen, voy a adentrarme un poquito en lo que es la federación, en algunas federaciones todas las semanas y contarles el calendario, los principales torneos que se fueron disputando. Sí decirles que acá estamos, claro, estamos en febrero, estamos en pleno verano y en poco tiempo vamos a estar aguardando lo que es la segunda ola de COVID. Por lo tanto, en líneas generales decirles que las federaciones de a poquito van abriendo torneos. Esto tiene mucho que ver con las disposiciones locales. Cada país se mueve también de manera diferente, más allá de que la FIDE, como todos sabemos, se está barajando esta cuestión de los torneos híbridos. Para el que no sabe bien qué es eso, lo comento brevemente. De hecho, el campeonato continental de las Américas se va a disputar seguramente de ese formato. ¿Cómo va a ser? Imaginate esto. Estamos acá en Argentina, bueno, se busca una sede, quizás Buenos Aires, un club grande. Todos los jugadores que quieran jugar en el continental van a ir a esa sede, en la cual va a haber uno o dos árbitros y se va a jugar el torneo de manera online, pero no cada uno desde su casa que se presta confusión, ¿no? De todas estas cuestiones de las trampas, sino que va a estar supervisado. Ya se hizo, estuve hablando también con Leandro Plotiqui, que es un árbitro muy prestigioso y también perteneciente a la comisión de arbitraje de la FIDE. Acá lo tenemos. Él me comentaba que hace poco tiempo ya se hizo el continental africano con 20.000 dólares en premio. O sea que, de alguna manera, tiene que salir adelante todo lo que es estas actividades. De a poquito, como te decía, voy a comenzar con lo que es la Federación Argentina de Ajedrez. Decirte que, generalmente, en el 2020, pocos países han disputado los que son los torneos absolutos. Por ejemplo, Colombia es uno de ellos, que ahora voy a entrar a FECODAS. En cuanto a la Federación Argentina y la mayoría de federaciones latinoamericanas, lo que sí se hicieron fueron los torneos nacionales online. Ustedes saben que hay muchísima furor por el ajedrez sub 1700, sub 2000 y sub 2300. Unas categorías que, de forma presencial, también la FIDE ha abordado con gran énfasis en los últimos años. Y de hecho, esas en los campeonatos mundiales, senior también y de todo tipo de categorías. Fíjense, acá voy a mostrar algunas fotitos. La Federación Argentina de Ajedrez, en este caso, va a decir que se van retomando las actividades, con cierto protocolo. Acá tenemos, todos con sus barbijos, su distancia prudencial, su protocolar. La provincia de San Luis, corrientes, algunas fotos. Aquí los tenemos. Pero, y ya se está barajando la posibilidad que en el 2021, ya se ponga fecha para la final de los campeonatos argentinos. ¿Qué significa? Claro, 14 jugadores, por lo tanto va a ser bastante controlado. En cuanto a lo que son los torneos masivos, en Argentina todavía no hay calendario en eso. Así que bueno, vamos a pasar a las distintas federaciones, tocando de a poquito. Así que aguantame, bancame, en este primer video mostrándote. Acá lo tenemos al señor Plotinsky, agradecerle. Y voy a ir a lo que es la Federación Brasilera. Brasil, ustedes saben que es dentro de Latinoamérica y que tiene muchísimos, muchísimos jugadores. Porque tiene 800 millones de estados, distintas provincias. Hay muchísima afición. Y claro, y cada país también obedece a una temática política. Por ejemplo, Brasil era como de abrir todo. Y hace muy poquito, fijate acá tenés el calendario. Te invito también a pasar a lo que es la Federación. Se disputó un torneo en enero, el Floripa Chess Open. Y fíjate esto, 257 jugadores en este torneazo que ganó. Acá lo tenemos Fier, lo vamos a ver un poquito más abajo. Acá lo tenemos, ¿dónde lo tengo? Se me fue Fier, no lo tengo. Bueno, acá lo tengo el Charles Alexander Fier. Fíjense, son 8 países diferentes que participaron. 20 estados brasileros o brasileños, 257 jugadores. Y voy a mostrarte también, ellos son como más abiertos. No digo de mente, sino que un poquito más jugados si se quiere. Pero todo también, como te digo, una bajada de línea desde las autoridades políticas. Y acá lo tenemos, tenemos algunas fotos. Yo quiero mostrarte un poquito, fijate lo que es la entrega de premios. Acá están también las señoritas jugando. El campeón Alexander Fier metió 800 millones de puntos. Más abajo tenemos un videíto. Vamos a ir recorriendo, fijate acá como un paneo porque es lo que es la sala de juego. Estamos esperando la segunda ola de a poco de COVID. De a poquito se va a intentar normalizar. Acá tenemos los jugadores. Y Brasil, digamos que es como que tiene el apartado de apertura ajedrecística. Acá lo tenemos. Fier ganó con 8 y medio en 10. Torneazo. Segundo salió Stuart Raven de Estados Unidos. Darcy Lima, Delgado de Paraguay. Y Roddy Luis Ernesto de Uruguay. La quinta posición. Voy a pasar también a otra federación. La federación uruguaya de ajedrez, la fuga, de la mano del maestro internacional Rosselli, su presidente. En el 2020 se han disputado los campeonatos uruguayos Blitz y Rápidas, pero presencialmente. También hay que decir que Uruguay tiene una menor cantidad de jugadores. Entonces es todo más controlado. Fíjense, acá lo tenemos a Alejandro Hoffman, el gran maestro argentino nacionalizado uruguayo hace un par de años. Gran entrenador también que está ahí representando a la Celeste. Fíjense, también tenemos lo que es el reglamento. Esto me parece muy interesante porque se va a jugar también la semifinal. Ahora prontamente, acá lo voy a desplegar. Fíjate que mañana, sábado, 13 de febrero, va a arrancar la semifinal del campeonato nacional. Fíjate que es muy interesante porque aparte de todas las bases, acá te comentan el protocolo sanitario de la fuga, que es la federación uruguaya de ajedrez. Y cada jugador va a tener que llenar una declaración de responsabilidad. Quien suscribe, declara que no posee síntomas, para obviamente desligarse la federación de todo tipo de inconvenientes que puedan ocurrir. Vamos a seguir acá, otra federación muy, muy imponente, muy interesante. F. CODAS. Voy a saltar ahora a Colombia. La federación colombiana prácticamente, lo he chequeado ahí, me parece que es la única federación que ha realizado la final de los campeonatos mayores, del 1 al 8 de diciembre. Y también cuando uno entra en lo que es la resolución de lo que fueron esas bases, vamos a ver, acá lo tenemos, todo bien organizado. Y por supuesto con ciertos, bueno había un video acá, tenemos ciertos protocolos que cuidar para poder volver a la normalidad. También no me quiero olvidar de lo siguiente, que cada país, más allá de que hay una reglamentación de la FIDE, la FIDE quiere que se juegue, y si bien ya empieza a tener como su calendario oficial, cada país lo maneja a su manera. Y cada federación, si lo aprueba, aprueba cada torneo ITT cerrados, IRT abiertos, no va a haber ningún inconveniente en enviarse a lo que es la FIDE. También decirte que han habido ciertos cambios en las presidencias de las distintas federaciones latinoamericanas, que eso después ya con mayor detenimiento te lo voy a ir comentando, pero hoy era como un primer pantallazo. Decirte que Latinoamérica está así, está adoptando, viendo prueba y error, voy y vengo, me fijo, cómo arranca. Y también se viene un calendario de la FIDE muy interesante, se viene el primer torneo, el campeonato mundial de corporaciones. ¿Qué quiero decir? Que cada empresa, cada país puede poner distintas empresas, lo van a tener a Google jugando también. Y lo que me decía el árbitro Leandro Plotinsky es que en Argentina solamente una empresa va a disputar, es de él, sí o sí tienen que ser jugadores que pertenezcan y trabajen y estén, digamos, registrados en Hacienda, en el AFIP, como le decimos aquí en Argentina. Y puede haber un jugador, si no me equivoco, por lo que me dijo Libre, de más de 2.500. Pero, bueno, distintas temáticas, distintos torneos, en la FIDE se vienen los torneos híbridos. Latinoamérica no está exenta de eso, Latinoamérica está viendo cómo se vuelve, si podemos, todos quieren abrir. Pero todas las federaciones, por lo que hablé con distintos presidentes, tienen ese temor de que yo hago un torneo abierto, se me contagian 20 tipos, después me cae todo, me cierran la federación, me bajan los subsidios. Entonces lo que se viene por ahora, Pera y Diana, queridos, se viene todo online y algo presencial, ¿no? Así que, bueno, creo que no me estoy olvidando nada, decirte, bueno, que Brasil es como el que tomó el puntapié inicial y se puede estar viniendo el continental de las Américas, esto para todos los latinoamericanos, continental de las Américas, los vamos a estar informando. Hoy era un primer pantallazo, semana que viene vamos con otras fotos de otros abiertos que se estuvieron disputando a lo largo y ancho de Latinoamérica. Un saludo grande, soy el maestro internacional Benjamela para la columna del otro lado del Atlántico. Aprovechando este magnífico vídeo que nos ha preparado Benjamín, muchas gracias Benjamín, Javier, he visto que había, bueno, no sé si actualmente, están en la Federación Iberoamericana de Ajedrez, ¿sí? No sé si continúas en este cargo. Sí, lo que pasa es que la actividad, tal como están las cosas, casi es nula, lo único que hemos podido hacer en el año 2020 fue el campeonato iberoamericano, que lo hicimos online, y que al ser un número limitado de participantes, pues se pudo hacer con un control de cámaras, etcétera, y salió muy bien. Muy divertido, lo seguí completo, muy divertido. Gracias. Hombre, tenemos la competencia aquí por teléfono, ¿o no? Víctor. Sí, señor, buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, oye, siempre es un placer tenerte aquí, y bueno, esta cosa que hemos dicho, que le llamaríamos la competencia, para que nos expliques un poco qué tenemos, qué se cuece para este fin de semana en Charsha. Sí, sí, bueno, primero decirte que el placer es mío siempre, de hecho, te tengo que confesar una cosa, que es que no me acordaba ya de que tenía que entrar en directo, así que imagínate cómo estamos. Madre mía. Pero bueno, acabo de llegar ahora mismo a la radio, veo que me llama un número y digo, qué raro, y luego lo cojo y digo, está, cultura, madre mía. Y me he puesto aquí en una cabina, escondido, para que no me vea el jefe, que estoy escapándome de mis horas de trabajo, pero vaya, todo controlado, todo controlado. A ver, para este fin de semana, primero deciros que no hay programa este sábado, porque hay, digamos que compromisos laborales que afectan a las partes que intentamos hacer el programa, lo pasamos a miércoles, que me parece que nunca hemos emitido un miércoles. Yo diría que no. Yo creo que no, y tenemos un programa bastante interesante, porque por un lado tendremos al expresidente de la Federación Catalana, Toni Aiza, que hace bastante tiempo ya que no pisa, iba a decir el estudio, pero bueno, como será telemático, que no asiste al Char Chalamat. Y luego también tendremos a nuestro colaborador, a Marc López, que estuvo aquí en esta casa durante más de un año, si no recuerdo mal. Lo tendremos con dos miembros de un grupo de música que se llama El Pony Pisador, un grupo catalán que, vaya, que últimamente están a tope con el ajedrez y que nos los traerá, vaya, le haremos una entrevista a ambos miembros y a ver qué nos cuentan, qué relación tienen exactamente con el ajedrez. Porque es un grupo así de folclore catalán bastante molón, que no los conozco, pero habrá que investigarlos un poco. Hombre, pues fantástico. Oye, un programa que se presume que será divertido y que será muy interesante. Además, cuando viene Toni Aiza, siempre es interesante. Os voy a hacer una confesión. Hoy acabo de comprar un vino por internet, porque a Toni Aiza me ha dicho que le gustaba mucho, y Ramón Caro también. Y por culpa de ellos, he picado yo también y lo he comprado. Ya os diré a ver si es bueno o no. Luego nos haces la reseña, sí. Y tanto que sí, tanto que sí. Oye, está aquí Javier Ochoa. ¿Quieres hacerle algún comentario? ¿Quieres saludarlo? Bueno, sí, saludarlo, por supuesto. No lo conozco personalmente, pero de hecho es una cuenta pendiente que tenemos en nuestro programa. Y ya veo que vosotros en dos programas nos habéis adelantado por la derecha. La competencia, la competencia. Es la competencia, tío. Un saludo muy cordial al señor Ochoa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, hola, igualmente. No, bien, bien, muy bien. Oye, Javier, tienes que ir un día al Charsa, que lo hacen muy bien. Y Víctor es un verdadero crack, ¿eh? Porque yo nunca, no niego nunca ir a un programa de radio que abre de ajedrez, vamos, que sea normal. Tiene razón, tiene razón. De la fea solo hemos estado con Padullés, me parece un par de veces que lo hemos tenido. Sí. Pero a Ochoa la verdad es que nunca le hemos hecho la propuesta y la verdad es que sí, que iba siendo hora ya, ¿eh? Hombre, vivo aquí en Barcelona. Ya sé que ahora no está la cosa, como dices tú, como has comentado, para ir a los estudios. Aunque ahora estamos en el estudio aquí, en Cultura. Sí, sí, me dais una envidia tremenda, ¿eh? Una envidia tremenda de poder hacer radio desde la radio, propiamente. No te creas que, a ver, se tiene que ir al tanto, estar con bastante distancia, ese estudio es grande. El vuestro también se podría hacer, pero claro, es que las cosas están como están. De todas maneras, Víctor, espero que tengáis un programa fantástico el miércoles. Y bueno, pues el miércoles ya os llamaremos nosotros para explicaros lo que haremos el viernes. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Cuento con ello. Venga, un abrazo muy grande, Víctor. Igualmente, Pera y Diana, que vaya muy bien. Hasta luego, Víctor. Hasta luego. Un saludo. Bueno, nos hemos quedado ya sin tiempo. Como siempre, como siempre. Javier, nos hemos quedado con muchísimas cosas porque es una persona súper interesante. Porque seguro mil anécdotas para contar de toda esta trayectoria en el ajedrez, a nivel deportivo, en la federación. No sé, esperamos tenerte otro día por aquí. Yo creo que habrá tiempo, ya tengo que ir viviendo en Barcelona. No tengo mucha excusa, ahora no se viaja mucho, o sea que lo normal es que esté por aquí. Un día tienes que explicarnos, tienes que explicarnos. El próximo día nos tienes que explicar cuando llevaste a Josep Poms a jugar el Mundial. Porque esto fue una aventura, ¿eh? Esto fue una aventura, pero quizás debería contarla él, porque él la vería desde otra perspectiva. Al fin y al cabo, él era un chaval, ¿no? Él tenía 19 años. Supongo que no vería las cosas. La vería desde otro punto de vista. Creo que sería lo interesante que lo contara él. Sí, de todas maneras, yo te puedo decir que Josep Poms dice que una de las personas más importantes en el mundo del ajedrez para él fuiste tú. Con lo cual quiere decir que fuiste importante y que te aprecia mucho, obviamente. Sí, yo agradezco, por supuesto. Creo que es un buen jugador, Josep, la verdad. Sí, sí. Bueno. Bueno, lo dejamos ahí como continuará, ¿no? Queremos que vengas aquí a contarnos la historia completa. Y tanto que sí. Agradecer a nuestros colaboradores, ¿no? Estos magníficos vídeos, las aportaciones, ¿no? Néstor, Benja. Fantásticos todos. Y Alfonso. Y bueno, y aquí, manejando las teclas, David Panades. Es que es un crack aquí. Nos hemos hecho todo el montaje. Muy bien. Y bueno, nada, Pera, gracias por estar aquí un día más. Venga, hasta la semana que viene. Bueno, nada, volvemos la próxima semana con más cultura y más ajedrez. Hasta pronto. ¡Gracias!